El amor lo rique, que te haré que poco a poco si te hace cuenta de que es grande, es grande Se, 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 afrocultura negro, otro miércoles más de locura, si o que activado por ahí A todos los radioescuchas, esto es afrocultura, todos los miércoles 101.1 FM La que no te miente negro Y hoy, otro miércoles de locura, más rap para escuchar, Hip Hop Rick y por ahí sonando Detroit Caracas Rap Un tema inspira, tremendo tema, saludos a toda esa gente de ese colectivo También saludos a NGVT, negra, que queremos A Dari Fly, que está por allá, inspirada en el Twitter Si o que Dari, saludos a la gente, a toda esa gente que te escucha Apoyando siempre la cultura negra En la casa, aquí, tú sabes cómo es, ¿no? Estos todos pendientes de las rumbitas, pero por ahí vienen buenísimos Mira, y dile a la gente, mira a la gente cómo nos localiza En el Twitter, en el Face Mira, en el Face usted puede ingresar a Afrocultura Producciones Y en el Twitter es ACPRadio Arroba ACPRadio Arroba ACPRadio, exacto Claro, mira Hoy no vamos de abuso Por ahí la gente, muchos radioescuchas se han manifestado Vía Twitter, vía Face Mensajes Y bueno, la vamos a lanzar así El Panasol está de acuerdo, Dari Fly ¿Cuántos nos están apoyando para ampliar el espacio? Para que el espacio sea por dos horas más O sea, una hora más de espacio Para que sean dos horas Entonces, manifiértate con nosotros Vía mensaje de texto Vía mensaje de texto puede ser 0412-804-3167 Para ampliar el programa ¿Estás de acuerdo con que Afrocultura sean dos horas? O sea, una hora más Si estás de acuerdo con nosotros, manda tu mensaje O escríbenos por el Twitter Arroba ACPRadio Y bueno, apóyanos que esto es en pro del movimiento Pide tu tema, lo que quieras Por ahí viene buena música Parte de Swarm, que está por ahí Dari Fly, aquí nos controles Ahorita yo, Funky Y bueno, ya tú sabes Así que, vámonos a música Sin muchos preámbulos Y ahí te la dejo ¡Gracias!